Andrea Costa, Lencina Tercer Dan, bueno, felicitaciones por los títulos obtenidos, contamos un poco las sensaciones de lo que pasó el fin de semana y traerte las coronas para el gimnasio Mega Gym. La verdad es que estoy súper contenta, primero que nada porque hacía dos años que estaba inactiva por cuestiones de pandemia y obviamente porque soy nueva acá en la ciudad, así que fui con las expectativas muy altas y bueno, se pudieron superar, así que estoy súper feliz, pude competir en cuatro categorías diferentes, tanto en individual como en equipo y se logró más de lo que se esperaba realmente porque volver y pisar el tatami después de dos años solamente lo conocemos los competidores. Bien. Así que súper contenta por haber podido representar a Villa Carlos Paz, agradecerle a la municipalidad justamente, que fue quien me auspició para que yo pudiera estar presente y bueno, agradecerle obviamente acá al gimnasio Mega Gym, que también me dio los días para poder estar representando a Villa Carlos Paz, a Córdoba, a mi maestro Fermín Rodríguez, que me convocó para el equipo, así que estamos súper felices porque conseguimos el campeonato nacional. Bien. ¿Qué hiciste bien en todas las competencias para obtener grandes resultados? ¿Pensás en lo personal? Entrenar, básicamente entrenar, entrenar, ser constante a lo largo de los años y entrenar más que nada la cabeza, porque más allá de la parte física, uno cuando se planta los nervios la verdad que por ahí juegan un poco en contra y lo que se está intentando lograr es controlar justamente esos nervios. Bien. Ahora se viene La Rioja fuerte, un campeonato a nivel mundial prácticamente. Se viene La Rioja, vamos a estar también presentes acá con el gimnasio Mega Gym, en esta ocasión vamos a llevar alumnos también de acá, y el próximo fin de semana, el domingo 5 si no me equivoco, viene el máster Fermín Rodríguez también acá Carlos Paz a tomar examen, el último examen para mis alumnos, así que se nos vienen dos fines de semana bastante moviditos. Con las mejores expectativas como siempre. Por supuesto, en La Rioja no solamente voy a estar compitiendo en individual, también volvemos con el equipo, con el equipo ganador que estuvimos allá en Tucumán, vamos a intentar conseguir lo mismo en La Rioja. Bien. Andrea, gracias como siempre. Gracias a vos Manu.